hola qué tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal bueno el día 3 de septiembre que fue viernes realizamos aquí en el canal un directo pues en el que os pedí la participación de vosotros de los suscriptores y nada desde aquí lanzaros pues mis mayores agradecimientos mis gracias a todos vosotros porque la participación fue más grande de lo que yo esperaba hubo 20 participantes y bueno y estoy muy contento estoy muy orgulloso de cómo salió todo he recibido un montón de mensajes de cariño y la verdad pues que desde aquí agradeceros a todos la participación los que participasteis los que estuvisteis allí viéndolo los que lo visteis después repetido los que lo visteis grabado o los que lo veréis qué vamos a hacer bueno esto os estos directos este directo en concreto íbamos hablando pues eso no de lo que cada uno recordaba de sus primeros recuerdos del álbum bad si fue a comprarlo o lo que recordaba de ese álbum no y bueno el objetivo era para celebrar este 34 aniversario del álbum bad pues escuchar anécdotas de diferentes personas el caso es que bueno que el directo al final o sea 20 personas 20 anécdotas se fue a casi tres horas prácticamente fueron tres horas y os dejaré tanto la descripción como por aquí el enlace por si lo queréis ver entero y he pensado pues segmentar este directo dividirlo en partes para pues intentar lo voy a intentar cada día subir la parte de uno de los participantes o sea más o menos vamos a tener 20 vídeos vale esta intro va a servir para todos los vídeos porque no voy a hacer 20 minutos diferentes y nada hoy vamos con el invitado de hoy bueno la anécdota de hoy es otra chica de méxico que me envió también su texto es una chica que se llama zaira cariño y bueno la historia de zaira es para digamos agradecerle doblemente su participación porque zaira me envió un audio y el audio pues no se escuchaba muy allá no se escuchaba muy decente para poder ponerlo en el directo y le dije zaira lo siento no te voy a poder digamos meter en el directo porque no se escucha muy bien el audio lo siento muchísimo ahora mismo estoy trabajando después no tengo tiempo ni forma para meterte pero ella pues otra persona como ya dije en el directo me hubiese dicho pues mira ya está lo intentado no pasa nada pero no zaira quiso participar sí o sí y me envió pues un texto así que vamos a disfrutar del texto con la anécdota de zaira cariño de méxico y ya que estamos voy a leer otra y ya me reservo otras voy a leer otra que también ha entrado hoy a ver dónde la tengo también ha entrado hoy y rozando las cuadras es una chica que se llama zaira y bueno me dice que es de méxico y a ver dónde la tengo donde los tengo aquí me dice que es de méxico y me había mandado un audio en teoría pero se escuchaba tan flojo que no lo he podido poner y la chica o sea otro hubiese dicho mira pues me da igual que te den chaval pero la chica ha hecho un esfuerzo titánico vale y me lo ha mandado en texto así que yo desde aquí se le agradezco muchísimo a zaira vale voy a beber un poquito de agua y la leemos hola me llamo zaira cariño tengo 19 años y soy de méxico mi historia con este álbum empieza desde que estaba muy chiquita no recuerdo exactamente cuántos años tenía pero sí recuerdo que el primer lugar en que escuché a michael jackson fue en la casa de mi abuelita ella tenía vhs de algunas canciones como billy jean thriller ghost pero la mayoría de las canciones que tenía eran del álbum bad tenía the way you make me feel smooth criminal but leave me alone y speed demon y de este último me daba miedo algunos personajes o caras que hacían jaja pero también me daba mucha risa y me encantaba la escena final de michael bailando con el conejo me encantaban y me divertían todos los vídeos y me los ponía una y otra vez me pasaba todo el día viendo viendo los vídeos de michael jackson ya cuando fui creciendo fui descubriendo más de su música y cada vez me gustaban más y más sus canciones y este álbum me sorprendía con canciones como men in the mirror dirty dayana another part of me etcétera yo tengo que decir que el día llana cuando yo era pequeño no sé por qué el guitarreo ese me rayaba y no me gustaba y ahora es una canción que me encanta vale este álbum tiene muy buenas canciones podría decirse que este es mi álbum favorito por la música los vídeos las letras y por los recuerdos ya que al escuchar estas canciones me llevan a la casa de mi abuelita y eso es algo que aprecio mucho y siento muy bonito que bonito la verdad que muy bonito sí porque me imagino que por como lo cuenta su abuelita ya no bueno aquí hago un breve paréntesis para comunicar que zaira se puso en contacto conmigo y me dijo que su abuela aún vive que como lo contó sonaba así pero que afortunadamente su abuela aún vive todos sus álbumes me encantan pero este me genera esos recuerdos muy bonitos también recuerdo que ella tenía la película moonwalker y esa también me gustaba muchísimo y tengo escenas muy presentes a pesar de que ya tengo muchos años de no ver la película jaja y bueno esa sería mi historia con este álbum muchas gracias pues como digo muchas gracias a zaira porque ha hecho un esfuerzo como digo titánico una historia muy bonita y y hombre que esté agradecer pues eso no que te manden te manden este tipo de historias a ver ya hemos leído dos historias vamos a leeros bueno amigos y hasta aquí pues la anécdota de hoy o las anécdotas de hoy porque estoy utilizando igual que he dicho que iba a utilizar la misma coletilla para el inicio estoy utilizando la misma coletilla para el final y diréis y por qué lo explica pues porque a ver vais a notar que estoy igual de afeitado que tengo la misma camiseta que no es que sea un cerdo que digáis este que tío más cerdo que no se ha quitado la camiseta si me cambio la camiseta pero para qué me la voy a cambiar si estoy grabando el mismo día entonces no voy a estar aquí poniendo una camiseta otra haciendo el imbécil esto es para que veáis la magia de youtube os lo estoy mostrando bueno después de estas estupideces que estoy diciendo pues lo contigo siempre que espero que os haya gustado el contenido de hoy si es el último día siento se acabó esperamos poder repetirlo para próximos discos porque veo que ha sido un formato que ha gustado bastante y nada lo que digo siempre que me petéis aquí la caja de comentarios que si no estáis suscritos os suscribáis que eso me ayuda mucho que activéis la campanita las notificaciones que eso es súper importante para que sepáis cuando tenemos nuevo contenido y pues eso lo que digo siempre like suscribiros campanita que me sigáis en mi página de facebook que me sigáis en twitter y que me sigáis en general bueno no quiero ser paranoico así que nada chicos nos vemos en siguientes apariciones de vídeos hasta luego chau